¿Qué tal amigos? Los saluda Everardo y bueno, los quiero invitar a la segunda parte de nuestro programa que es un viaje por Acojuca, Puebla. Y bueno, nos acercamos un poquito al pico de Orizaba. Ahí van a encontrar cómo subimos. En el camino encontramos lechugas, coles, hicimos algunas cosechas. Esperemos que les guste el programa del día de hoy. Recuerden nuestras redes sociales. Facebook, Rancho Grupero Internacional. YouTube, Rancho Grupero Internacional. Y bueno, acompáñenme en este viaje. ¡Comenzamos! Rancho Grupero Rancho Grupero Internacional. Rancho Grupero Internacional. Rancho Grupero Internacional. Rancho Grupero Internacional. Bueno, nos encontramos en la casa de la familia Medina que nos han invitado muy amablemente a comer después de un día de trabajo. ¿Cómo les fue, chavos, con el día de trabajo? Sí, ahora ya andan bien contentos porque ya van a comer Bueno, y parte de la gastronomía de aquí del lugar es Estas como galletitas, a ver, las acerco a la cámara Yo les digo galletitas porque todavía no me sé el nombre Aquí me van a ayudar, ¿cómo se llaman? Bueno, pues estos son los Lachicales Una comida típica de nuestro municipio En estos meses que son septiembre, finales y principios de octubre Bueno, más que nada se hace en estas fechas Porque es cuando la mazorca está tierna Sigue, bueno, ya está madura pero sigue verde Más que nada se componen por llevar mazorca tierna Llevan galleta y canela y no me acuerdo qué otros contenidos Pero es un platico muy difícil de aquí Tiene anís, eso se los puedo, desde que hace rato las vimos que las estaban haciendo Tenían anís Por regular se hace manualmente, aquí en nuestro municipio sí se hace Bueno, vamos a continuar con algo más de la gastronomía de aquí ¿Qué es lo que vamos a comer por acá de este lado? Este muy joven ¿Quién es el que se sabe de qué es lo que vamos a comer? El gastrónomo Bueno, lo que vamos a comer se llama chiatole Que es una comida típica del estado de Puebla Por los cultos de maíz Digamos, se compone de mazorcas, buenos lotes Chille serrano, chille chipote, como se llama, epazote, bollitas de masa Acá es opcional porque es puerco o pollo, pero tradicional se hace con espinazo de puerco Bueno, creo que por ahí ya no nos están sirviendo Ahora vamos a continuar aquí en Rancho Grupero Bueno, seguimos en la casa de la familia Medina que amablemente nos invitaron a comer después de un día de trabajo ¿Siguen cansados de verdad, chavos? Pero pues yo ya no porque ya llegó al fin No, bueno, para nosotros es algo nuevo Es el chileatole, ¿verdad? Sí Ahí le tocó, le tocó explicarnos Hace rato nos diste una explicacióncita Ya lo tenemos aquí El chileatole son habas, calabacitas ¿Qué más? Ese es el ote Y en este caso es de pollo Pero tradicionalmente es rojo y de espinazo de puerco Rojo y espinazo de puerco Bueno, vamos a... Ah, perdón Y lleva flores de calabaza Bueno, eso es opcional Sí, cada quien le pone su receta casera, ¿no? Familiar, familiar Su toquecito Bueno, vamos a probarlo Y vamos a... Llegó la hora de la comida aquí con los chavos de la rondalla ¡De San Tisano Romántico! Continuamos Está picocito, ¿eh? Ahí les cuento, les recomiendo Tiene un chilito ahí picocito Continuamos Bien, amigos, nos encontramos en Ajojuca, Puebla Estamos con mi amigo Miguel ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Muy buenos días Buen día, buen día Buen día, mira aquí Este, presenciando nuestra procesión de nuestro santo patrón Y mira aquí con las alfombras muy bonitas que hace la gente Ahí para la cámara no está pintado Es una... Es acerrín de colores Ah, sí, el gran son También pintado Obvio, pintura de color Ahí está este... Nuestras costumbres, ¿no? Algo muy, muy bonito Y ahí viene la procesión Traen al santo de San... San Jerónimo San Jerónimo, el Ajojuca Muy bonito, muy bonito Los que han tenido oportunidad de que no se quedan dormidos en el avión y van despiertos Se alcanza a ver desde Chiapas, desde Oaxaca, se alcanza a ver el pico de Orizaba, está muy, muy alto Ahorita vamos a la nieve Sí Vámonos a echar un poquito de nieve ahí A jugar Ah, no es cierto No, no, son unos muñecos de nieve Sí, exacto ¿Qué son los tapetes? Los tapetes, ¿cómo los hacen? ¿Quién los hace? ¿Quién los hace? La gente, los vecinos Donde pasa la procesión Sí Todos los vecinos se organizan Y empiezan a pintar Es una tradición ya muy... Ya de muchos años Y muy bonita Ya es... Tiene tiempo, vamos ¿Por qué paran ahí? ¿Por qué paran tantito? Ah, porque luego hay gente que pide que el santo a su casa Ya para tantito, lo veneran tantito y ya es que siguen avanzando Ajá, exacto Ah, ok, ok, bueno Ahí tenemos las imágenes de la procesión de San Jerónimo, aquí en Ajuca, Puebla Sí, sí Sí, no, mira ahí es, es muy, muy bonito nuestras adiciones Y casi es la mayoría de las comunidades de aquí cerca es casi lo mismo Yo creo que en todo el país Sí, sí, varía un poquito Tiene sus variaciones en cada lugar Pero al final es básicamente lo mismo Oye, ¿qué te parece? Aprovechamos el comercial de tu rondalla Ah, claro que sí Digo, sí, ya véntate comercial Ah, claro que sí Miren, somos la rondalla versátil sueño romántico Y ya saben, ya estamos En Facebook Estamos en Facebook como rondalla versátil sueño romántico Y en YouTube igual como rondalla versátil sueño romántico Bien sorpresas, ahí échale un vistazo, ¿verdad? A las páginas de la rondalla versátil Ah, claro que sí Oye, ¿por qué sueño romántico? ¿Qué estabas soñando? Ah, claro No, no, fíjate que cuando estábamos, bueno Cuando se inició la rondalla Pues el sueño era, ¿no? Empezar a tocar un poquito más Y empezar a crecer Y mira, se está dando poco a poco Pero se está dando Bueno, era un sueño y son románticos, ¿no? Sí, somos románticos Y ahora ya se está haciendo realidad Después vamos a poner sueño romántico realidad La realidad romántica, sí A ver, bueno, vamos a dejar que pase la procesión Y vámonos con estas imágenes Nosotros vamos a seguir nuestro camino rumbo al pico de Orizaba Saludos a toda la gente que ve Rancho Grupo Internacional Desde Jujuca, Puebla A veces las palabras sobran Y solo quieres un hijo bueno La vida da muchas vueltas Y ese hijo seré yo No seré el hijo mejor Que te puedas merecer Hoy te vengo a regalar Mi cariño y mucho amor Tal vez no es de tus hijos el mejor Pero sí el que te ama con fervor Y hoy Hoy por ser para ti un bello día Con amor para ti mi melodía No seré el hijo mejor Que te puedas merecer Hoy te vengo a regalar Rancho Grupero ¿Qué onda mi gente? Les vamos a ver los amigos de la banda Los Recorditos Y los invitamos a que sigan viendo nuestro video aquí en Rancho Grupero Internacional ¡Vámonos allá! Rancho Grupero Bien amigos Lo prometido es deuda Llegamos al Pico de Orizaba A nuestras espaldas Lo tenemos ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué frío? Mira que acompañándote Y visitando el Pico Mira que bastante frío que hace Nos estamos congelando Sí, aquí estamos muy hombres Pero no hace bastante frío Sí, eh Mira, están pasando las motos Del equipo Ducati Saludos a ellos Bueno, nosotros hasta aquí Pudimos llegar con el Rancho Móvil Yo no me puse la chamarra Porque traigo mi logotipo Sí, primero es el logo Muy en alto O sea En alto porque estamos a 3.000 3.600 metros sobre el nivel del mar Estamos ya nada de haber llegado a la punta Ya es poquito Nos faltan nada más mil metros Ya casi estamos a un paso Ah, no es cierto Sí, bueno Entonces ya nada más llegamos hasta aquí Con el Rancho Móvil Porque de este lado Pues ya comienza el área restringida Por seguridad, ¿no? De la misma gente que viene Sí Sigue el equipo Sí se ve el área restringida La pluma y todo Bueno, ese es el área donde más adelante Ya están construyendo un telescopio Por ahí a ver si en internet les... Lo buscan, sí, lo van a encontrar Sí, sí Ahí dice que un detector de rayos gamma Exacto Sí, ahorita todo con eso Con lo de internet fácil lo pueden encontrar Sí, sí, el detector de rayos gamma Sí, no, pues estamos congelándonos Además aquí hay poco oxígeno Porque pues estamos totalmente... Al nivel, el nivel de altura Por eso es un poquito menos de oxígeno Bueno, hay que invitar a la gente Que venga al Pico de Orizaba Aquí a... ¿Me hago más para acá? Es que me da miedo que nos atropelle la moto Vente por acá, Miguel Vente por acá Sí, ya voy para allá Bueno, invitarlos a que conozcan El Pico de Orizaba Bueno, ahora yo les dije Cuando salimos de allá de México Que nos acompañaran Ya nos están acompañando Qué bueno, qué bueno Que vengan a ver un poquito Pasan a Alcojuca A ver un poquito De nuestras bellezas Que tenemos naturales La laguna Exacto Y miren que se vengan a visitar aquí Al Pico de Orizaba Muy bonito Se traigan una chamarra por favor Porque se hace bastante frío Sí, sí, sí Hagan la misma operación Llegan a Alcojuca Y ahí está un cráter volcánico Con la laguna Que ya lo tenemos grabado Para Rancho Grupero Tenemos las ruinas Tenemos el Calvario Ah, el Santo Calvario Sí, la iglesia también Hay muchas cosas Las ruinas que fuimos a visitar Que ya las verán Muy, muy, muy bonito El equipo Ducati Pues cuántos serán Oh, son bastantes, eh Yo creo que serán Mira, lleva ahí El equipo de investigación Yo creo que hubiéramos pasado Por nuestra moto allá abajo También Para que pudiéramos pasar Sí, es que Tienes que solicitar un permiso Para seguir adelante Por seguridad de todo, ¿no? De la gente que trabaja allá arriba Y seguridad tuya Para que sepan Quién está arriba Ya llegamos al punto máximo de Casi me atropella Sí Al punto máximo de avance En el vehículo Bueno, los invitamos Vamos a hacer aquí unas tomitas más ¿Qué te parece? Sí, perfecto Para que conozca la gente un poquito más El pico de Orizaba Sí, sí Está súper frío aquí, les cuento Y ahí siguen llegando las motos Ahorita vamos a investigar De qué se trata, ¿no? Ojalá, ojalá Sí, es que lo que pasa es que pasan muy rápido A ver si viene otra la paramos Ojalá, ojalá que se quiera parar Bueno, o nos atropella Bueno, les recuerdo Nuestras redes sociales Rancho Grupero Internacional Denle like Ahí van a estar las fotos Del pico de Orizaba Y la página de tu rondalla ¿Cuál es? Versátil sueño romántico Rondalla versátil sueño romántico De Aljojuca Puebla Bueno, ahí estamos Continuamos aquí en Rancho Grupero Desde el pico de Orizaba Rancho Grupero Síguenos en Facebook Rancho Grupero ¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Seguimos aquí en el pico de Orizaba Bueno, en las faldas del pico de Orizaba Y estamos con mi amigo Luis Guadarrama Oye, ¿por qué están pasando Tantas motos de Ducati? Ah, es un encuentro de Ducatistas Que se planeó desde Hasta algunos meses Y vamos a llegar cerca Del observatorio astronómico Van al observatorio Nosotros ya no pudimos pasar No traemos permiso Qué lástima Pero, bueno Ustedes ahí Ahí compartan ¿En dónde están En su página de Facebook? Para buscar las imágenes Ah, bueno En cada agencia En cada agencia De la República Mexicana Va a haber fotos Y información Del evento En todas las agencias De Ducati En México Qué padre Bueno, lo dejamos Sí a su camino Nosotros vamos a regresarnos Ya no pudimos avanzar más Un saludo para la gente Que nos está viendo Ahora sí que en todos los países Y gracias al equipo Ducati Que se paró A regarnos una entrevista Muchas gracias Buen día Gracias Rancho Grupero Mi arte Grabe uno Un gol Que estaba frío Frío Estábamos a menos 20 grados A poco En el volcán Irazú ¿A dónde? En Costa Rica Allá Y bueno, vamos a escoger una Porque nos vamos a hacer una ensalada ¿Cuál te gusta? No sé Es que yo no sé Sí, mira esta de aquí ¿Cuál? Acá Acá ¿Esta? Sí, la segunda Esta Bueno, nos vamos a llevar una lechuga Para hacer una Una ensalada Grupera Esta es la lechuga Y desde aquí con nuestra lechuga Que nos encontramos en la carretera Parece que no tiene dueño Vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos ve En Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Y bueno, nos dejamos con la imagen de El pico de Orizaba Nosotros continuamos nuestro camino Hacia Jojuca, Puebla Y hace rato después de una Una buena lechuga Nos encontramos de este lado con un Campo de coles Estamos a las faldas del pico de Orizaba Por ahí si me ayudas Y bueno, parece que Esta col me está diciendo que me la lleve a casa ¿Ya viste esta? Qué bonita está Bueno, vamos a hacer nuestra cosecha del día de hoy A ver si no da complicaciones No, fue muy fácil Ya saben cuando tengan que cosechar su col ¿Cómo se ve mi col? Bueno, aquí con mi col vamos a mandar un saludo a toda la gente que ve Rancho Grupero Les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales Les prometemos foto de la ensalada Regresamos aquí en Rancho Grupero Desde Puebla a espaldas de Pico de Orizaba Rancho Grupero ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Giovanni Y Charlie Pérez, vocalistas de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga Y queremos invitarlos para que sigan viendo Todos nuestros videos aquí en Rancho Grupero Internacional Rancho Grupero Bueno, seguimos aquí a faldas del Pico de Orizaba En Puebla Con Don Eloy Con Don Eloy Don Eloy ¿Qué se encontró por ahí? Oye, una mazorquita Un elotito A ver cuéntenos por qué Porque decíamos que estaba bueno como para algo Pero me dice que ya no ¿Cómo es la cosa? Bueno, esta mazorca pues ya está madura Esta ya puede servir para Tlaxcales Aquí en nuestra región Los galletitas Es que grabamos en el programa Entonces esto ya sirve para unos tlaxcales Más solo que ya se está madurando Para el bien común de nuestro pueblo O de nuestra gente Pero ahorita sí sirve para unos tlaxcales Como decíamos antes Por eso el tono verdecito No sé si la cámara lo logra captar Pero yo lo veo como verdecito Casi fosforescente, ¿no? Sí, sí Sí, pero ya está maduro Ah, bien, bien Tenemos que seguir nuestro camino Antes de que armemos nuestra Nuestra casa de verduras Bueno, vamos a llevarnos Esa mazorquita Vamos a mandar saludos aquí Para toda la gente que nos sigue Cada semana en el programa Rancho Grupero Y para Tizimín Ah, déjame ver Vamos a tomarnos el tiempo Para buscarlo En lo que Don Eloy se encuentra ahí Nos escribieron por Whatsapp, ¿verdad? Sí A ver, a ver Es que nos escribieron desde Tizimín Y dice Las playas de Oaxaca Saludos para la gente que nos ve en Oaxaca Y para Margarita López De parte de su mamá Y de su hermano Nielser Es en... Ah, dice así El mensaje llega y dice Buenas tardes ¿Podrían enviar saludos a mi amigo? No, a mi hermanito Wilber Azarel Que está trabajando en el deshuesadero de Canec En Mérida Ay, comercial Ah, nos metió en comercial sin querer Un saludo para toda la gente Del deshuesadero Canec En Mérida Dice que nos ven desde Tizimín Allá en Yucatán Y de parte de Margarita López Su mamá Y su hermano Nielser Ahí está Saludos para la gente Que nos escribe desde Tizimín Vamos a continuar nuestro camino Y estamos aquí con Don Eloy Y su hijo Allá, Miguel No, no quiso salir Bueno, no, no Lo estamos robando Nada más estamos mostrando la cámara Vamos con más de Rancho Grupero Rancho Grupero ¿Qué tal amigos? Bueno, ha llegado el día El día esperado Tenemos uno de los ganadores De las playeras Que nos mandó Recodo A ver cómo se ven de este lado Ahí se ve bien Y bueno, ganadores Don Eloy Don Eloy Se ganó su playera Ah, muchas gracias ¿Qué se siente? Hay que mandarlos a Recodo Pues encantado De haber recibido este regalito Vueltele Ahí está bonita Largo No, muy amable Gracias Bueno, queremos agradecer A toda la gente De la oficina de Recodo A Gabriela Villalobos Un saludo para ella Y muchas gracias Porque ya hay ganadores Hay ganadores de las playeras Vamos a continuar en Rancho Grupero Muchas gracias Don Eloy Por estar con nosotros hoy Muy amable Muchas gracias Por haber visitado aquí A nuestro pueblo Desde Acojuque la Puebla Estamos con los primeros ganadores Continuamos aquí en Rancho Grupero Gracias Rancho Grupero Nos encontramos en la Iglesia del Calvario Aquí en Acojuca Puebla Y estamos con mis amigos De la rondalla Versátil Sueño Romántico Oye, ¿qué les parece Si nos regalan un tema? Ah, sí, claro Con mucho gusto Bueno, el siguiente tema Se llama Alegres la Vida Un tema inédito De la rondalla Versátil Sueño Romántico Y esperando que les guste Bueno, vámonos con algo Emocionante ¿Qué pasa? Que no nos den likes Que nos den like A nuestra página de Rancho Grupero Me está diciendo Desde aquel lado De la producción Vámonos con el tema Alegres de la Vida Aquí en el Acojuca Puebla Con la rondalla Versátil Sueño Romántico Vamos a escuchar el tema Rancho Grupero Síguenos en Facebook Esta noche quiero bailar Y la vida disfrutar Sonreír y gozar Ver al aire a mi alrededor Que me llena de emoción Solo con una canción Quiero todo el mundo alegre Escuchando esta canción Quiero todo el mundo alegre Quiero todo el mundo alegre Explicando esta canción Alegre Navidad Alegre Navidad Alegre Navidad Disfrutada hoy Alegre Navidad Alegre Navidad Disfrutada hoy Alegre Navidad Alegre Navidad Alegre Navidad Disfrutada hoy Alegre Navidad Alegre Navidad Alegre Navidad Disfrutada hoy No tendría que inspirar Hoy solo quiero correr y que catalise el sol Ese ánimo a levantar, hoy es otra oportunidad Todos vamos a triunfar Quiero a todo el mundo alejar Escuchando esta canción Quiero a todo el mundo alejar Escuchando esta canción Alejar la vida, alejar la vida y su ganador Alejar la vida, alejar la vida y su ganador Rancho Grupero Bien amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en Aljujucla, Puebla Bueno y estamos con mi amiga Araceli Araceli, bueno ella nos escribió ahí por internet Y estuvo mandando, hizo la dinámica tal cual era Porque luego hay gente que la quiere, nada más pone ahí un me gusta Y no, ella se cumplió la dinámica La pregunta era, ¿quién nos había mandado la caja misteriosa? Y la respuesta era Recoditos Ahí está, se la ganó Bueno aquí está la playera de los recoditos A ver por ahí, la anunciamos Queremos agradecer a la oficina de recoditos A Gabriela Bellalobos Gracias por ahí por la caja misteriosa Que ya por ahí lleva más de 10 mil vistas Bueno muchas gracias, ya te ganaste tu playera Manda saludos ya que aprovecha Que aprovecha que estés en cámara Saludos para Para la rondalla Para la rondalla Saludos para la porra Bueno saludos para la porra Bueno continuamos en Rancho Grupero Muchas gracias, muchas gracias Gracias Ya eres ganadora ¿Qué tal nosotros somos? Los rehenes de Paco Romo Y queremos enviar un saludote a Rancho Grupero Tus amigos Los rehenes de Paco Romo Rancho Grupero Bien llegamos al final de este viaje por Acojuca Puebla Y un poquito del pico de Orizaba Esperemos les haya gustado Nuestro viaje Toda la comida La cosecha de lechugas La cosecha de coles Todo lo que estuvimos haciendo por acá por Puebla Si tú también quieres que visitemos tu comunidad Recuerda comunicarte a los teléfonos que aparecen en pantalla O en nuestra página de Facebook Rancho Grupero Internacional Suscríbete también a nuestro canal de YouTube Rancho Grupero Internacional Y bueno nos despedimos de este programa Recuerda invita a nosotros A tu comunidad Para que el mundo se dé cuenta Cómo es Donde vives Cómo es tu cosecha Y también que nos llevamos algo de tu cosecha Como en esta ocasión Ah debemos la foto de la ensalada Si quieres ver la foto de la ensalada Con la que Vamos a hacer con nuestras lechugas Y nuestras coles Que nos está haciendo reproducción Las lechugas y las coles Recuerda entrar a nuestra página de Facebook Rancho Grupero Internacional Suscríbete a nuestro canal Porque ahí vas a encontrar todos los videos Y los viajes de Rancho Grupero Internacional Nos vemos en el siguiente programa Les saluda Everardo En la cámara Cari Y bueno comunícate con nosotros A nuestros teléfonos Gracias por habernos acompañado en este viaje Hasta luego Rancho Grupero Y bueno comunícate con nosotros Mañana desperté mirándote Sentir tu cuerpo junto al mío Piel a pie Ver tu linda carita Como un ángel Y cómo no enamorarme De esa mujer Que las vividas de ilusiones Sentir las ganas de amar Y no te puedo olvidar No puedo vivir sin tu calor No puedo pensar si no estás No puedo dejar de quererte más Tan solo quiero amarte más Cada día que pasa me sorprendes más Y solamente pides que sepa que iré Este amor tal vez que no se merece Es como lo mucho que amo a esa mujer Llenas mi vida de ilusiones Sentir las ganas de amar Y el mal te lleva sin todo mi ser Y no te puedo olvidar No puedo vivir sin tu calor No puedo pensar si no estás No puedo dejar de quererte más Tan solo quiero amarte más Rancho Grupero No puedo dejar de quererte más 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 No puedo dejar de quererte más